Un buen bombero es el que está capacitado y atento ante cualquier emergencia, con la finalidad de prestar un buen servicio a la población, para salvaguardar vida y los bienes materiales. Por eso Bomberos Unidos de Nicaragua están en constante formación y preparación de viernes en la estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua. Concluyó con éxito el curso de extinción de incendios verticales y horizontales, impartido por Bomberos para el Mundo de España, a unos 25 compañeros Bomberos Unidos de Nicaragua. Este es un hermanamiento que tenemos Bomberos Unidos de Nicaragua, con Bomberos para el Mundo de España, en la que contempla ejecutar varios procesos de capacitación. El día de hoy estamos clausurando las réplicas del curso de incendios estructurales. 25 bomberos estuvieron participando durante esta semana en incendios estructurales. Incendios estructurales es una de las emergencias que comúnmente atienden los bomberos en nuestro país. Estamos altamente capacitados a nivel nacional para poder prestar atención a este tipo de emergencias y brindarle a nuestra ciudadanía y a nuestro pueblo un excelente servicio. Quiero remarcar la gran labor que han hecho los alumnos y en esta formación se les ha dado todo tipo de conocimientos sobre incendios estructurales, desde desarrollo de incendios, ataques, despliegues de mangueras, gestión del esfuerzo. Quiero remarcar aún más todavía la gran labor y el gran esfuerzo porque hemos tenido alumnos de todas las edades y hay una buena impresión sobre sobre todo las nuevas generaciones que están muy muy bien formadas y han puesto todo de su parte. Los graduados del curso agradecieron la formación técnica y profesional que constantemente reciben bomberos unidos para prestar una buena atención a los nicaragüenses. Muy satisfactorio porque en las mujeres ahí empleamos lo que es la participación, entonces capacitarnos bien y a la hora de la intervención hacerlo todo bien. Usted sabe que esto es de actualizarse siempre, no podemos quedarnos estancados con un método, si no hay estudio para evolucionar la técnica no estamos haciendo nada. Con este curso ya van 160 bomberos certificados y se espera llegar a un total de 200 en las diversas especialidades. Ya se han impartido cursos de rescate canino, rescate con cuerda, incendios estructurales y para la próxima semana se va a impartir el curso de rescate de personas atrapadas en vehículo. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para la crónica TN8.